La preocupación por la salud ocupacional de los colaboradores es un punto relevante para la estrategia corporativa de las organizaciones. La prevención para sobrellevar el estrés y las herramientas para el autocuidado son de suma relevancia para mantener un equilibrio físico y emocional dentro del contexto laboral. De la misma forma, la resolución de conflictos laborales es crucial para mantener relaciones sólidas y productivas. Es por esta razón que el programa Jóvenes Profesionales de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria entrega herramientas que potencien el bienestar y la satisfacción de los funcionarios públicos, generando a su vez un impacto directo en el servicio que se entrega a la comunidad. Para nosotros como funcionarios de la Municipalidad de Longaví es muy importante el convenio que llevamos con la Universidad de Talca, principalmente porque nos entrega muchas herramientas para desarrollar nuestras funciones. Es una instancia de retroalimentación y para mí ha sido muy interesante, aparte de conocer la percepción de los funcionarios, y también conocer la labor que está realizando la Universidad de Talca con los servicios públicos. Bueno, la importancia de contar con la RCU acá en la comuna requiere principalmente a que nos permite brindar una mejor atención a la comunidad, a descongestionar ciertos sistemas públicos que muchas veces están saturados. El beneficio va directamente a la gente más vulnerable. Estamos muy contentos de que se siga desarrollando, ojalá por mucho tiempo más. Nos permite compartir en otras instancias con los demás compañeros, y por supuesto porque nos entrega las herramientas que muchas veces conocemos para enfrentar muchas situaciones laborales que nos vemos enfrentados cada día. La idea es que saquemos lo positivo de esto para poder aplicarlo a diario en la oficina y a nivel regional, como también valorar estas instancias y convenios que se hacen entre la Universidad y el servicio y que se sigan realizando posteriormente.